Hasta para estándares británicos, la última sesión del Parlamento fue ingobernable. La esperanza estaba puesta en que los votos encontraran por fin una salida a la crisis del Brexit. Pero al final se descartaron las ocho alternativas. De nuevo, punto muerto. Para el gobierno, esto demuestra que el acuerdo de May era la mejor solución. Esto evidencia que aquí no hay opciones fáciles. No hay una manera sencilla de avanzar. El acuerdo que el gobierno ha negociado es un compromiso con la Unión Europea y con los miembros de esta Cámara. Pero como señalan algunos legisladores, la votación del miércoles fue solo el comienzo de los esfuerzos para salir del impase. La idea era seleccionar las alternativas y continuar debatiendo el lunes. Sin embargo, Theresa May aún espera que el Parlamento apruebe su acuerdo. El miércoles ofreció inesperadamente su renuncia si los legisladores lo respaldan. Esto llevó a algunos miembros de la línea más dura, como Boris Johnson, a cambiar de postura y ofrecerle su apoyo. Pero apenas unas horas después, Arlene Foster, la líder de la línea dura del partido de Irlanda del Norte, aseguró que bajo ninguna circunstancia respaldarán el acuerdo. Temen que este amenace la integridad del Reino Unido porque exige que Irlanda del Norte esté más vinculada a las normas de la Unión Europea. Ante este escenario, la posibilidad de un Brexit duro sin acuerdo sigue siendo una opción cada vez más real.